Y vamos a otro tema porque está por inaugurarse un parque de diversiones exclusivo para pequeños con discapacidad o enfermedades en etapa terminal. Mi compañero Antonio Enistro nos tiene toda la historia. A simple vista pareciera un lugar fuera de serie y aunque es fantástico, es real. Está en Jojutla, Morelos y se llama Mundo Imagina. El único parque de diversión es en México donde las enfermedades se olvidan por unos momentos. Para niños con enfermedades crónicas y o terminales y sus familias. Este parque es de estilo medieval y es iniciativa de la Fundación del Doctor Sonrisas. Es exclusivo para niñas y niños con enfermedades crónicas y terminales. Aquí podrán tener estancias de cuatro días para fortalecer y en su caso reintegrar a las familias por los impactos de convivencia y emocionales causados por el acompañamiento de la enfermedad del hijo o la hija. Sobre todo para que se olviden en la primera instancia del sentimiento de vivir prácticamente 24-7 en un hospital. Si hay una hadita que es peloncita y tiene su bandita, para que los niños que también vienen sin su pelito se sientan identificados con estas haditas. Va a haber duendes que van a estar haciendo travesuras. Por ejemplo, Gina es una hada que tiene cáncer y cuenta con el superpoder de verlo positivo en todo. Como que la belleza va más allá de tener o no tener pelo. Y al ver que los niños cuando cumplían sus sueños, su cambio de su estado anímico y hasta muchas veces médicamente mejoraban. Y bueno, algo que hay que destacar de este parque es que todo, absolutamente todo, desde las villas hasta los juegos, están adaptados para personas con discapacidad. En el mundo Imagina hay 60 villas para albergar a 60 familias. Recámara, baño y espacios abiertos están acondicionados para circular con alguna silla de ruedas, aparato ortopédico o cualquiera que sea la necesidad. Si alguno de los niños trae algunos aparatos que se necesiten por temas de discapacidad, todas las villas y todo el parque está pensado en este tipo de acciones. También hay una alberca de olas adaptada para aquellos que utilizan silla de ruedas. Aquí podrán darse un chapuzón con todo sin correr riesgo de lastimarse. La alberca de olas, si hay niños con algún tipo de discapacidad, que sea de ruedas o algo parecido, se puede meter a la alberca de olas. Está diseñada para este tipo de acciones. Los juegos mecánicos también son especializados. Durante la estancia la familia también podrá recorrer un castillo, ver espectáculos, toboganes, maquinitas, acudir a una heladería, además de salas de cine, entre otros. Y aunque este lugar cuenta con una capilla y una enfermería, el proceso de selección para el ingreso inicia por un filtro médico. Se está ahorita haciendo una selección mediante fundaciones, una de ellas es Dr. Sonrisas, otras fundaciones que también trabajan, fundaciones hermanas, hospitales. Primero, los filtros tienen que ser médicos, que el doctor pueda dar de alta o pueda dar ese visto bueno para que el niño pueda venir aquí y no haya ningún problema. Estamos cuidando todos los aspectos totalmente. Primero, es el bienestar del niño. Esta iniciativa del Dr. Sonrisas nació después de cumplir los sueños de niñas y niños por ir a Disney y conocer un lugar que se llama Give Kids the World en Florida, donde una de las principales creencias es que los espacios de diversión también sanan. La inversión de Imagina fue en equipo, gobiernos y la iniciativa privada. Se prevé que este parque abra sus puertas en octubre de este año, gratuito para los visitantes. En México se estima que existen anualmente entre 5.000 y 7.000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, entre los que destacan principalmente las leucemias. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.